...en un recinto que busca salvaguardar los derechos humanos y la Constitución. Garanticemos el derecho de la igualdad y la no discriminación, así como el libre desarrollo de la personalidad y de la identidad sexual de un género para los menores de edad. ¡Ley para los menores de edad! ¡Ley Infancia Trans! 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 Y digamos basta la discriminación. Hoy es primero de marzo, día contra la discriminación. ¡Cero discriminación! ¡Cero discriminación! ¡Cero discriminación! ¡Cero discriminación! ¡Cero discriminación! A la población trans, a la población LGBT, a la población indígena, a la población que está de bajos recursos, a los indígenas.